Ven a crecer de YouTube, soy su amiga Tila María Sesto Torre que te triste, amigas, comadres, vecinas Y uno que otro, hue puta, que me está viendo Hice dieta y no funcionó ¡Comenzamos! Justo antes de empezar las vacaciones yo dije Voy a ir a la playa y voy a demostrar ¡Querr Power! Ya sabes, voy a salir sabrosísima Recuperar ese cuerpo sensual y bohemio que tenía a los 17 años Pero como ves que conforme más pasan los años Es más difícil hacer esas pendejadas, te lo juro Y luego ahorita con esas mamadas del Instagram Siente esta autoestima pisoteada Porque está rodeada de puro culo, puro culo, puro culo Esas malditas Instagrams que seguramente lo único que hacen Es comer lechuga como rumiantes Y no comer absolutamente nada más Por eso están sabrosas las malditas Luego una que dice Yo voy a hacer exactamente lo mismo Voy a irme a la playa, voy a tomar mi foto con el sol saliendo de mi espalda Mostrando mis torneados Un falso duroso y bronceado cuerpo Entonces desde dos semanas antes de que lleguen las vacaciones Dices a meterle al gimnasio A meterle a la dieta Pero juez Tú re puta No se puede mis niños No se puede hacer dieta En la época en la que vivimos no podemos hacer dieta Porque tan re que es difícil Y más si vives aquí en Yucatán De la puta 365 guisos, uno para cada día del año Y lo peor, todas están hechas a base de manteca y masa Y obviamente el ingrediente principal siempre tiene que ser El puerco Y no me refiero al pendejo ese que tienes en tu casa No puerco grasoso Y eso que hay técnicas modernas que te pueden supuestamente ayudar Que volverte vegetariana Que volverte vegana Que volverte ovulacto, crudo y negro si fuera que te gana Pagarle a una persona para que te haga tu dieta Si Eso si Es la única forma que he visto que si funciona Y si bajas de peso Págate un nutriólogo Mira Te lo garantizo Después de pagarle 700 pesos de consulta Eso si huevudas Obviamente esta semana te vas a quedar sin dinero Y no puedes ni comprar carne Eso más No puedes ni comprar comida Ahí ya huevo vas a bajar de peso Porque no tienes ni para comer Sabes por qué creo que no podemos bajar de peso Cuando nos lo proponemos Más que nada por la gente que nos rodea Si o no Si vives todavía en casa de tus papás Tu mamá es la primera que trunca Tu destino de bajar de peso Si o no Todo es que lo anuncias Obviamente porque hay que anunciarlo Si no, no funciona Si vas a hacer dieta Obviamente lo tienes que publicar en todas tus redes sociales Ya me metí un putado Si vas a hacer dieta Obviamente lo tienes que anunciar en todas tus redes sociales Ponerlo en tu Facebook Para que toda la gente me ponga Me gusta, me encanta, me fascina, me enloquece, me ahorgacea Y el típico comentario de tu mamá ¿Para qué haces dieta? Así como estás, estás bien Pero eso es obvio Tu mamá siempre te va a ver perfecta Porque te ama Porque es tu mamá Sobre todo porque aquí en Yucatán No estás gordo Estás hermosa Hazme el puto por favor Si hacemos una comparativa Si o no Las personas de antes Las personas antiguas Crean que estar gordito Era sinónimo de salud Y estar flaco Es sinónimo de enfermedad Si o no Era una persona que antes Estaba así como jugosita Ya sabes Caminando por la calle Y que ahora está flaca Y enseguida Seguro tiene enfermedad Seguro te escojo algo Seguro en su vida Algo hizo mal Y por eso ya está quedando Todo en los huesos Y cuando ves una persona Ferrandosa Hermosa Que le llaman Ay que linda Te ves Mira tus cochetitos Son rojotos Da gana de morderlo Pero no Seamos realistas Mientras más gorda Más insaludable estás Si existe esa palabra Insaludable Bueno me entendiste Y pa' qué quieres Todos que agarras Y anuncias Voy a estar A dieta He dicho Jota Esta semana Busca a toda tu familia Para cocinar Y comer las cosas Que a ti Va Y te gusta Todo que te sientas En la mesa En el almuerzo Y ves que tu mamá Agarra y asienta La bola de queso Y dicen Rástenla Voy a hacer queso relleno Y ahí ves a todos Tus hermanos Con su cuchara Raspando El queso de bola Lo ponen en el francés Caliente Lluviante De leña Lo espolvorean Encima Con el perijol Colado Lo hacen Chup Lo tan burguendo Está escurriendo En su garganta Todavía grita Tu mamá Hay que dos Dos tortas De cochinita Del domingo Hay que bueno Y saca La torta De cochinita Que remojaron El pan En el caldo Para que pareciera Caballero Pobre Lo abres Y de solo Abrirlo Y ver la grasa Escurriendo Tu arteria Empieza a gritar No mames No mames No mames Ves como Están comiendo Todo Hay un postrecito Y sacan El pastel De queso De bola Y tú Mordiendo tu puta lechuga Ni me dan envidia Está deliciosa Mi ensalada Mi chingada puta Ensalada Es toda insícila Porque ni siquiera Le puedes poner sal Ni siquiera Le puedes poner aderezo Solo es la puta lechuga Sobre todo Las abuelitas Porque si la abuelita Es la que cocinó Puta Olvídate Chego a su madre El asunto Ah si Porque las abuelitas Cuando cocinan Si dices Que no quieres comer Un poquito más Se ofenden Tú estás sentada Comes su primer plato Y dices Ya estoy satisfecha Y se acerca tu abuelita ¿Quieres más nene? Entonces dices No no Ya estoy bien Ya estoy bien Ay dale Estás muy flaca Estás en los huesos Y ni espera que respondas Ap Te ascienda tu segundo plato Termina tu segundo plato Entonces ya te sientes Empachada Rebosante Y se acerca otra vez Abuelita Y te dice ¿Quieres? Este es el restito Es lo que quedó Abajo de la olla No me vas a hacer Que yo lo guarde ¿Verdad? Cómelo nene Cómelo Y chinga tu madre Y tienes la oportunidad De defenderte Porque estás todo así Enflamado Y tú te sirves Tu tercer plato Para cuando te terminas Tu tercer plato Ya mi cuello tienes Ya estás así Estás explotando en tu propia grasa Y los triglicéridos Te tienen mareada Y es en ese momento Donde surge de la nada Tu abuelita Y te dice Vas a querer postrecito Y tú así sobando tu panza Como si te fuera a cumplir Un deseo de esa pendejada Cuando tu abuelita dice Vas a querer postre Tú dices Uy No Estoy muy llena ¿Qué hay? Hay queso napolitano ¿Vas a querer? Y sales con tu mamada De Ay Bueno Está bien Pero así Un pedacito Nada más Nomás vas a sentir Un pedacito Así Holograma Y cuando lo está cortando Tu abuelita ¿Sí o no? Abuelita no mames Tampoco no te pases O sea Yo sé que te costó Pero no seas joda Un poquito más grande Y ahí terminas Atorándote Hasta el cansancio Esa madre Ajá Que hacer el ejercicio Que para que bajes de peso Hay personas que saltan Y que te dicen Bueno coño La dieta es del 50% Para bajar de peso También necesitas 50% De ejercicio Métele al gimnasio O que la clase de zumba O que la clase de pilates Esa hue puta zumba Para un carajo Y tres chingadas sirve Bueno seamos realistas Es como un requisito Indispensable Para ser maestres del zumba Que te desechapar Gordi panzón Y fundillontito Ya sabes Pero es la verdad Si o no Las maestres del zumba Parece que todas están cortadas Con la misma tijera O sea No es que estén gordas Sino que están así Como macizas ¿Me entiendes? O sea Están acomodadas O sea Está la grasa ahí Pero está dura la grasa ¿Me entiendes? Pero para que quieres Ellas se sienten un culo Y lo son Porque son el culo de la colonia Y no sé cuándo Se volvió de moda Que la clase de zumba Tenía que darla en el parque Zumba en tu colonia Zumba en tu parque Zumba aquí Zumba allá Puta el único que no te zumba Es tu ladito Porque obviamente A la clase de zumba No vas a ir sola Necesitas a alguien Que esté contigo Para que no hagas el ridículo Y empiezas a chingar a tu comadre 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 Acompáñame a la clase de zumba Para que quedemos buenotas Ay no Qué hueva Estoy viendo mariposa de barrio Que ya la pusieron en Netflix Y está buenísima Dale Coño ¿Qué te cuesta? Vamos a chingarle ¿Y qué es lo único Que puede levantar a tu comadre Para que vaya a hacer clase de zumba contigo? El chisme Va a ir doña Rosita La de la tienda Y qué crees Me enteré Que se la está clavando el panadero Y también va a tomar la clase La esposa del panadero Se van a armar los putazos Pero como chapulín colorado Se le van a tu comadre Y diré ¿Ah? ¿Neta? Espérame Voy por mi monedero Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Entiende la línea El chisme no quema calorías Y tanta preocupación Y tanto desmadre Que pa' que tu nalga quede bonita Que pa' que tu celulito Y se vaya a la chingada Coño Los hombres son puercos por naturaleza Seamos realistas Al hombre Se lo das Lo agarra Al hombre le vale madre Si estás alta Estás chaparra Estás gorda Estás plácate Estás cortas Corbata Se lo das Lo agarra Y cuando está pedo Más Hombre Pedo Puta Se puede acostar Hasta con una vieja Que tiene pito Y ni se va a dar cuenta Hasta que le arda su fundillo Porque las cosas como son Ni debería de importarnos Lo que la demás gente opine De tu cuerpo Coño Tu cuerpo es tu cuerpo La única que tiene que estar contento Con tu cuerpo Eres Tu Coño Eso sí Siempre poniendo como principal razón La salud No salgas con esas mamadas De que Ay estoy orgullosa De ser gorda Puta Pero tu arteria ya está así Ya me lo te da un infarto No ni ni No ni ni Lo único que debería importante Es tener una vida saludable Ya los demás Es lo de menos La verdad Nunca pierdas de poco Lo verdaderamente importante En esta vida El dinero Puta ¿Qué creíste que iba a decir? Y bueno mis niños Este es el final de este video Si te gustó Pues ya sabes exactamente Qué es lo que tienes que hacer Dale suscribirse al canal Y obviamente Click a la campanita Hay mucha gente Que no le ha dado click a la campanita ¿Qué puto están esperando? Dale click a la campanita Oña Para que te llegue la notificación Cada vez que subimos un video nuevo Si te gustó demasiado Oña Pues hay que te encargo Una compartida en Twitter En Facebook En Instagram Y en todos los demás De todos modos Aquí te dejo Todas mis redes sociales Ahí para que me sigas Y te da hueva Buscarlas manualmente Abajo en la descripción Te doy el link Para que le des click Y te redireccionas directamente Igual te encargo Que me escribas acá abajo ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo peor? ¿O lo mejor? De cuando estás haciendo una dieta Yo soy tu amiga Tila María Sesto Y nos vemos hasta un próximo video Saben que los quiero Los amo Los adoro Les mando Besos en su culo Adiós Boobah Boobah